María Guadalupe Covarrubias para presentar a nombre propio y del senador Ricardo Monreal Ávila del grupo parlamentario de Morena un punto de acuerdo para crear una comisión especial de investigación relativa al presunto desvío de recursos en diversas dependencias de la administración pública federal y citar a diversos funcionarios adelante senadora con su permiso presidente senadoras y senadores los suscritos Ricardo Monreal Ávila senadores y una servidora María Guadalupe Covarrubias Cervantes y a nombre del grupo parlamentario de Morena y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 número 1 fracción 2 108 y 276 de reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo consideraciones en septiembre de 2017 a través de una investigación periodística realizada por el portal de noticias animal político y la organización civil mexicanos contra la corrupción y la impunidad fue revelado un sofisticado mecanismo que le permitió al gobierno de Enrique Peña Nieto cometer un fraude por más de 7 mil millones de pesos de los cuales se desconoce el destino de casi la mitad 3 mil 433 millones la red de corrupción conocida como la estafa maestra involucró a 11 dependencias del gobierno federal 8 universidades más de 100 empresas privadas y medio centenar de servidores públicos de distintos niveles de gobierno un año después de que fuera revelada la estafa maestra una nueva investigación periodística esta vez del diario Reforma ha puesto luz sobre otro capítulo de este complejo entramado de operaciones financieras de acuerdo con el medio entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron desviados otros 700 millones de pesos a través de la Cedesol y de la Cedatu esta cantidad repartida en billetes representa sólo el 37% del total del monto desviado conforme a la indagación de la Auditoría Superior de la Federación el esquema empleado fue prácticamente el mismo los desvíos se habrían realizado a través de pagos a empresas fantasma a las que en algunos casos desencargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias a pesar de la variedad de sus modalidades el sofisticado artilugio de corrupción tiene un común denominador beneficiar a la plutocracia a costa de las personas más pobres del país que los recursos desviados hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más desfavorecida como en el caso de la cruzada contra el hambre dibuja de cuerpo entero la pequeñez la mezquinidad y el sórdido cinismo de los gobiernos que idearon este monumental fraude sin ánimo sin ánimo de convertir al Senado de la República en un órgano de persecución o de enjuiciamiento metaconstitucional acudo a esta tribuna a proponer que esta 64 legislatura no contribuya a perpetuar la complicidad institucional que mantiene bajo un manto de protección a decenas de funcionarios corruptos es por ello que le propongo a esta asamblea que constituya mediante los debidos procedimientos y en el marco de sus facultades constitucionales y legales una comisión de especial investigación que se encargue de indagar la serie de desvíos revelados por la auditoría superior de la federación y por los trabajos periodísticos referidos en el cuerpo argumentativo de esta proposición esta proposición y la iniciativa que hemos presentado para reformar la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público compañeras y compañeros senadores constituye no sólo un rotundo acto de congruencia con aquello que le ofrecimos a nuestro electorado sino que habrá de medir el brío de esta nueva legislatura en materia del combate a la corrupción por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del senado de la república la siguiente proposición con punto de acuerdo citar a comparecer a la secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano maría del rosario robles berlanga y al titular de la secretaría de desarrollo social eviel perez magaña ante las comisiones ordinarias correspondientes del senado de la república y en su caso ante la comisión especial se cita también al auditor superior de la federación david rogelio colmenares páramo a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias correspondientes también se cita al titular encargado del despacho de la procuraduría general de la república alberto elías beltrán a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias se cita a la secretaría de la función a la secretaria de la función pública arely gómez gonzález a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias por lo mismo también se cita al jefe del servicio de administración tributaria osvaldo antonio santín quirós se cita también al presidente de la comisión nacional bancaria y de valores bernardo gonzález rosas a una reunión con las comisiones ordinarias se cita al encargado del despacho de la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de hacienda y crédito público también a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias correspondientes es por eso compañeros que morena ya no está en con ya no quiere más el binomio corrupción impunidad esto señor presidente es cuanto le solicito que se inscriba en forma íntegra el presente documento muchas gracias muchas gracias senadora informo a esta asamblea que aún y cuando se solicitó en principio este punto como de urgente resolución los proponentes han pedido que se turne a la comisión de justicia turnese a la comisión de justicia